Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tu me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara que yo no fui A ti te dicen yo lo vi, tu me tienes que creer a mi Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tu me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Pero muchacha que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira mamacita que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Y tienes cara de pirulí Yo te lo juro que yo no fui Pero negrita que yo no fui Yo te lo juro 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 que yo no fui